¡Ay! ¡Nadrón! ¡Dios mío! ¡Me robaron! ¡Policía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si no están estos infelices! Señora, señora, ¿qué le pasó? ¡Ay! ¿Qué son estas horas? ¡Ay! ¡Venga! ¡Me robaron! ¡Le robaron! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No veo! ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Ay! ¡No! ¡Mi bastón es de policía! ¡Ay! ¡Mis medicinas! ¡Alto! ¡Llévatela! 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 ¡Quieto! 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 ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Al piso! ¡Deme las manos! ¡Eso! ¡Con que robando a una pobre viejita! ¿No? ¿No le da vergüenza? ¡Se ha equivocado! ¡Ah! ¡Equivocado está usted! ¡Y así no me hable a mí que yo soy la autoridad! ¡Central! Tengo un posible intento de robo aquí en la séptima con 26 Requiero una patrulla ella mismo. Tengo el sospechoso en mi poder ¿Usted no sabe nada? No sé nada. ¡Levántese! ¡Vámonos de una vez! ¡Descarado! ¡Con que robando a una viejita! ¡Oiga, señor! ¡Señorita! ¿Qué le pasa? ¡Venga! ¡No! ¡Usted no se da cuenta! ¡Pero lo jaron de robar! ¡No, no, no! ¿Cómo se le ocurre que me robaron? ¡No, no, no, no! ¡Eso no es Abelardo Sierra! ¡Sí! ¡Yo soy Abelardo Sierra! ¡Mucho gusto! ¡Revísese los bolsillos! ¡Le voy a demostrar que a mí no me han robado nada, señorita! Vea, yo acá tengo mi... ¡Ay! ¡Ay, señorita! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Me robaron! ¡Sí, señor! ¡Eso le estoy diciendo! ¿Y ahora qué hago? ¡Venga! ¡Ay, gracias a Dios, señorita! ¡Usted no se imagina! Ahorita necesito que usted me ayude a mí ¿Yo? Sí, sí ¿Y cómo? Si el policía al menos me hubiera cogido el bastón Ojalá que al menos al ladrón sí lo traiga ¡Ah! Es que robáseme mi bolsito ¡Muévase! ¡Muévase de una vez! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ladrón delincuente! ¡No le da pena robarme! Este país ya está muy inseguro, policía ¡Qué bueno que lo atrapó! ¡Ay, no! ¡Cómo lo siento! ¿Qué haremos con la pobre viejecita? Vea, no le hable así a la señora ¿Acaso usted no tiene madre? Sí tengo, pero... Pero no es igual a esta Pues dígale a su mamacita Que lo vaya a visitar a la cárcel Porque ya viene la patrulla por usted Nunca se dan cuenta cómo son las cosas en realidad, ¿no? ¡Cállese que ya nos vamos! ¡Vamos, camine! ¡Ay, yo quiero ver, señor policía! Esto yo no me lo pierdo Muy buena la acción suya tan a tiempo No se preocupe, señora Que este se va a pudrir en la cárcel Sí, sí Vámonos de una vez Sí Harto tiempo ¡Sabe la policía! ¡No se lo lleve! ¡Tami, mi amor! ¿Y usted qué hace acá? Usted es la cómplice Usted también va a dar a la cárcel Espere, ni él ni yo somos culpables El culpable está aquí ¿Sí? ¿Y quién es? ¿El saco ese? No, no, señor No sea bruto Usted está cometiendo una grave equivocación Por favor, déjeme explicarle ¿Qué fue lo que pasó? Señor, un momento Sí, buena Se le cayó ese billete ¿Qué? ¿Me cayó qué? Ese billetico Ay, ¿cuál billete? ¡Ay, frutas! Ay, no, yo qué boba fui Eso no era ningún billete No, señora Eso no era ningún billete Qué pena, qué pena Tranquila Buen día, señor Lo mismo, señora Adiós, los niños Señor Como puede ver Aquí, la única culpable Es esa señora Y es que usted piensa que yo le voy a creer esa historia Muéstrame sus documentos más bien Claro, con mucho gusto, vea Rápido, rápido No tengo todo el día Muéstrame los documentos Ahí dice Abelardo cierra a sus órdenes Es que no se dio cuenta cuando mi novia salió corriendo detrás del señor Para contarle todo lo que había pasado Pues Pues la verdad yo soy muy confundido Pero Señora, hágame un favor Muéstrame el contenido de su bolso Y solucionamos esta situación de una vez por todas ¿Y yo por qué? El delincuente es él Vea, señora Le aseguro que nadie la va a acusar Es más Hasta yo mismo la voy a llevar a su casa Pero muéstrame, por favor, el contenido de su bolso Si yo no quiero No me pueden obligar Por favor, muéstrame el contenido de sus bolsos O se lo digo por última vez ¿Qué no? Y mejor me voy antes de que cometan una injusticia conmigo Vieja ladrona Oiga, ¿qué le pasa? Eso fue lo que usted aprendió en su ¿Qué le pasa? Se va a quedar ahí quieto No la va a perseguir A los ladrones de verdad así no la persiguen, ¿cierto? Corra, corra, hermano Que se le va Corra Corra, corra Que se le va Rápido Mi amor Mi amor, ¿estás bien, mi amor? Sí, mi amor Sí, sí, sí Sí, sí, no, estoy bien Estoy bien, solo Oye, ¿estás bien? Muchas gracias Y gracias a Dios Pero cuéntenme ¿Ustedes cómo supieron que la verdadera ladrona era esa vieja? Vea, don Abelardo La verdad Nosotros vimos cómo en el parque les ajaba la billetera del bolsillo Y nosotros la verdad, no, es que es una juzgada muy sucia para una anciana Por eso hay que estar muy atentos Porque a veces el lobo más malvado se esconde en la oveja más noble Gracias, gracias Voy a tener muchísimo cuidado de ahora en adelante ¿Me aceptan una frutica? Bueno, señor, muchas gracias Yo la recibo por eso Bueno, muchísimas gracias Con permiso ¡Gracias!